Periodismo Investigativo No, no me sorprende, perfectamente lógico, Luka Modric fue personaje fundamental o pieza fundamental en el Real Madrid y pieza más que fundamental en el equipo de Croacia que llegó al Mundial del Campeonato de Fútbol, en un equipo sin grandes estrellas, sin muchas campanillas, un equipo del cual era el motor y el nervio, llegó a la final e hizo un partido final más que decoroso. De manera que Luka Modric, con justicia, fue declarado el mejor jugador del mundo. Y con justicia también fue condenado a ocho meses de prisión por el fraude fiscal español, doctor. Deje así, deje así, deje así. No hay felicidad completa, como le parece, el mismo día. Recibir el galardón como el mejor y recibir la noticia de que lo condenan a ocho o nueve meses de cárcel y a una multa gigantesca, ¿no? Sí, que a cambio, en vez de ir a la cárcel, pues abona un poco más de dinero al fisco español para no tener que ir a encerrarse en una cárcel, igual como sucedió también con jugadores del Real Madrid, como es el caso de Cristiano Ronaldo y de Marcelo, que pasaron por lo mismo. Pero bueno, estamos hablando de cosas bonitas y eso fue lo que sucedió ayer en los premios entregados por la FIFA. El de mejor entrenador tampoco nos sorprendió, se lo ganó el técnico de la selección francesa campeona del mundo, Didier Deschamps, que a propósito, cuando ganó el campeonato del mundo, se convirtió en, mejor dicho, entró a formar parte de los tres personajes que quedaron campeones del mundo como jugadores y además como técnicos. Ellos son Mario Sagallo y Fran Beckenbauer y el técnico actual de la selección francesa, que ganó ayer el premio a mejor entrenador, también merecido premio, me parece a mí, estoy totalmente de acuerdo. Le ganó a Zinedine Zidane, que había ganado la Champions con el Real Madrid tres veces consecutivas, y al técnico de Croacia. El mejor arquero se lo ganó Thibaut Courtois, el belga, y el mejor gol del año fue el que más polémica causó, porque se lo dieron a Mohamed Salah ante el Everton, el Liverpool ante el Everton, y viendo los diez goles que estaban para este premio, pues hay goles mucho más bonitos, como es el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, el gol de Chilena frente a la Juventus, y también el de Gareth Bale frente al Liverpool en la final. Mejor dicho, eso sí, voy a volver a decir como usted, deje así, porque hasta la política entra en estos premios, ¿no? Ah, no cabe duda ninguna. No cabe duda ninguna. Era, no era el gol más bonito, sino el gol más conveniente. Entonces, la FIFA se pliega a las conveniencias y el fútbol que espere, o que se haga un ladito. Sí. Y otra de las cosas que no se vio bien fue la no presencia de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi en la gala. Este par de jugadores que, bueno, Cristiano estaba compitiendo por el mejor jugador y Messi estaba también compitiendo en el once ideal. Y bueno, ninguno de los dos hizo presencia y no se vio muy bien esto en la prensa mundial. La no presencia de este par de astros, Cristiano Ronaldo y Messi, que siempre se ganan este premio y que ahora Luka Modric logró, con lo que hizo en este 2017-2018, pues desbancarlos. Ya era hora, ¿no? Bueno, hablemos ahora del Mundial de Judo que se está realizando en Azerbaiyán, en Bakú. Ayer Yuri Alvear obtuvo la medalla de bronce. Ya son cuatro medallas que obtiene en Copas del Mundo, tres veces campeona. Nuestra yujoka colombiana es el segundo año consecutivo que la japonesa Chizuro Arai gana esta medalla de oro en los 70 kilogramos. Precisamente ella fue la verdugo de la colombiana en cuartos de final, la que la mandó a competir por la parte de atrás y logró obtener la medalla de bronce. Hablando de fútbol, el torneo del fútbol profesional colombiano, empate a un gol ayer entre América y Envigado, jugando en Envigado. Esto es el partido que cerró la fecha 11 de este torneo. Bueno, con ese empate, América sigue fuera de los 8, está de décimo con 16 puntos y bueno, el Envigado no está muy bien en este torneo. La próxima fecha, Envigado visitará Alianza Petrolera, al sábado a las 6 de la tarde y el América jugará al día siguiente contra Atlético Huila a las 5 y 15. El América terminó jugando con 10 hombres porque fue expulsado su capitán Alejandro Bernal y así todo el Envigado no aprovechó esta oportunidad. Los mundiales de ciclismo de ruta que se están realizando en Austria a dos días de las pruebas de fondo, que es donde tenemos esperanza para Colombia. Ayer se corrió la Contrarreloj Femenina Junior y la Masculina Sub-23 sin participación colombiana. Hoy tenemos la Contrarreloj Masculina Junior sin participación también colombiana y Contrarreloj Femenina tampoco están los colombianos. Mañana se espera en la Contrarreloj Masculina a Rodrigo Contreras, es el único colombiano presente. En una Contrarreloj de 52.5 kilómetros donde los favoritos son el holandés Tom Dumoulin y el australiano Rohan Dennis. Les cuento que Rodrigo Contreras, el que va a estar representándonos en esa Contrarreloj de mañana, es el que ganó la medalla de oro en los suramericanos y centroamericanos este año. Este joven corredor que tiene más o menos 23 años. Hablando de tenis, les cuento que la final de la Copa Davis entre Francia y Croacia, que se jugará del 23 al 25 de noviembre, se disputará sobre arcilla o polvo de ladrillo. Esto será en el estadio Pierre-Mouroy de la ciudad de Lille en Francia. Esta será la final. Allí mismo se jugó el año pasado la final entre Francia y Bélgica, que ganó Francia, pero no fue sobre tierra batida, sino en superficie dura. Así que cambian de superficie los franceses, que son los campeones defensores, y en esta ocasión se enfrentarán a Croacia. Hay un deporte que lo tenemos un poco descuidado y está llegando a su final, la temporada regular, el béisbol de las grandes ligas. ¿Le gusta a usted? ¿Es capaz usted de ver un partido entero de béisbol? Sí, claro, cómo no voy a ser capaz, pero claro. Son largos, ¿no? Bueno, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Porque cada inning dura de muy distinta manera. A veces a un jugador lo sacan con tres strikes y afuera, y otras veces se demora y bola y bola y vuelve y juega, y entonces eso toma tiempo. Entonces no siempre el béisbol dura lo mismo. Bueno, pues es un deporte que muchas veces termina 2-1 después de jugados los nueve innings, y fue emocionante. Y así todo, termina 2-1. Sin muchas anotaciones, pero emocionante. Bueno, pues les cuento que en la penúltima semana del calendario regular se definió prácticamente todo el cuadro de equipos que disputará la post-temporada que comienza el próximo 2 de octubre. Ya están adentro oficialmente los Medias Rojas, los Astros, los Yankees y los Indios por la Liga Americana, y los Atléticos están a punto de entrar. En la nacional, los ya clasificados son los bravos de Atlanta, que precisamente allí estaba un colombiano, Julio Teherán. Teherán, un lanzador o pitcher que llaman, ¿cierto? Él es el único que está garantizado como campeón desde la división del Este, y los cachorros y los cerveceros están muy cerca de entrar a la post-temporada. Seis colombianos en la temporada regular y solo dos que están para la post-temporada. Ellos son Julio Teherán, como les digo, los bravos de Atlanta, y José Quintana, también lanzador con los cachorros de Chicago, que a propósito vencieron 8-3 a los Medias Blancas, a sus vecinos este fin de semana, y se encuentran muy cerca de conseguir el boleto a los play-offs. Los otros cuatro colombianos sí se quedaron por fuera. ¿Usted sabía que teníamos seis colombianos? Bastante. No, señora, no tenía ni idea. Como usted no nos cuenta del béisbol, entonces pues no estoy... Disculpa mía, sí señor, tiene toda la razón. Cuando empezó la temporada yo debía haber mencionado esto, sí señor. Pues le cuento, Jorge Alfaro de los Phillies, receptor, ya fue eliminado. Receptor es decir, catcher. Catcher, sí, Marlins de Miami. Catcher es el que se pone detrás del que batea para recibir la ola que el que batea no es capaz de impactar. Bueno, entonces ahí está el catcher, y el catcher también normalmente es bateador. Me parece una de las posiciones más difíciles, ¿no? El catcher, que tiene que tener muy buena vista. Bueno, otro colombiano que quedó por fuera con los Marlins de Miami, Tyron Guerrero. Él es lanzador, también pitcher. Los rojos de Dilson Herrera, también colombiano, y los reales con Mabry Viloria. Ellos no tienen ninguna posibilidad. Así que estamos como antes, ¿no? Edgar Rentería y Orlando Cabrera en aquella época sacaban la cara por Colombia, y ahora Julio Teherán y José Quintana. Son los lanzadores que están sacando la cara por Colombia en las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos. Los invito. Hoy tenemos a James Rodríguez con el Bayern de Múnich en la Bundesliga frente al Augsburg. Ese partido será a las 1 y 30 de la tarde. Le faltan dos goles, doctor Londoño, a James Rodríguez para llegar a los 90 goles en Europa. Y está conectado nuestro James, ¿no? Conectadísimo, conectadísimo. Sí. Y haciendo goles de cabeza, que no es lo más frecuente en él. Sí. Sí, sí. Bueno, pues cuando le dan la oportunidad y le hacen un buen pase, sí los hace. Y además también los pone. Ese sí es su especialidad, las bombitas que pone para que los anoten. Hay un tema que usted y yo hablamos mucho hace rato y es si nosotros creíamos que el paso de Falcao García al Mónaco, pues era una buena decisión. ¿Por qué se fue a un equipo como ese? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que el Tigre Falcao, que hace parte del Mónaco, este equipo francés, está a un punto del descenso en Francia. Y hoy se enfrenta al Angels a las 12 del mediodía, Falcao García. ¿Cierto que siempre nos preguntamos qué era lo que Falcao había tomado en cuenta para irse al Mónaco? Y mire ahora cómo está. A un punto del descenso. Hablamos mucho que seguramente el salario... Pues es que se les llevaron, se les llevaron todos los grandes jugadores. El estadio es muy chiquitico y mantener una gran plantilla de jugadores con un estadio tan pequeño, eso no es fácil. Hay que vender muchas camisetas y vender muchas gorras para poder sobreaguar. De manera que el Mónaco en un momento muy difícil, en vísperas del descenso, y qué será de Falcao, quién sabe qué será, será. Sí señor, precisamente usted habla, se le ha llevado nada más y nada menos que a Bappé, para el Paris Saint-Germain. Y que a propósito, oiga, en el once ideal de los premios ayer de la FIFA, oiga la delantera, ¿qué opina usted? Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Ese es el once ideal de los premios de la FIFA. ¿Qué tal Cristiano Ronaldo? ¿Cómo le parece esos tres delanteros que hace la defensa? ¿A quién cree usted que van a cubrir? No, ¿a quién cubre? ¿A quién persigue? ¿A quién busca? Sí, sí. Y la defensa en el once ideal, pues completamente dominada por el Real Madrid. Barane, Sergio Ramos y Marcelo, los tres del Real Madrid y Daniel Alves del Paris Saint-Germain. Eso es la defensa del once ideal que se ganó ayer el premio, pues que dio los premios de la FIFA. Todo en deportes, nueve y cuarenta minutos.